A simple vista lo podrían confundir con Tiger Wolves, Rory Malroy o Justin Roth, pero no se engañen, él es Faiber Yáñez. Faiber es habitante de un populoso sector de la ciudad de Neiva, departamento del Huila en el sur de Colombia, trabaja de liniero en la electrificadora del Huila y juega golf por convicción. Yo siempre vengo pero en horas que no estoy laborando, entonces por ejemplo los fines de semana yo vengo y practico y me doy una vuelta y salgo. El gusto por el golf lo aprendió andando tras empresarios y personalidades a las que asistí en el juego. Y fui dejando un poquito lo del golf, pero siempre yo añoraba jugarlo, porque yo ya no podía estar como empleado y como cada día acá para ir jugando, entonces me tocaba sacrificarme solamente los lunes, que los lunes no hay servicio en el club, entonces yo venía a jugar acá. El golf tiene sus orígenes en el siglo XV en Escocia, el juego se practica al aire libre en una cancha de hierba natural. Para jugar un recorrido de golf habrá que completar 18 hoyos pasando por obstáculos y Fiverr los ha tenido, pues el golf es un deporte altamente costoso para una persona que escasamente se gana un poco más del salario mínimo en Colombia. Que no les gustan esto, entonces como que no se dan la oportunidad de jugar y entonces no optan por salir al campo y conocer, aunque tienen toda la modalidad y pronto la plata que pueda exigir el deporte, porque es un deporte más bien costoso. A diario Fiverr sube postes, asciende por torres a varios metros de altura y soluciona los problemas a la gente que carece de fluido eléctrico en sus hogares y empresas. Entre cables, herramientas y alto voltaje pasa buena parte de sus horas. Tiene un contraste totalmente diferente y usted despeja su mente, no piensa en nada, si solamente en su juego, en lo que tiene que mejorar y pues hasta se olvida un poquito de hasta de los amigos que tiene, sino que se postula solamente en su juego. Guantes, zapatos, talega, gorra, bolas y los palos para el golf, los consigue regalados, amigos o pudientes se los proveen, en otras ocasiones los compra de segunda. A la modalidad pues cada uno tiene su perfil y su modo de pensar. Muchos jugadores llevan un asistente o caddy que les indica el estado del terreno, las condiciones del juego y les da moral. El trabajador del sector eléctrico debe hacerlo todo y solo. Se enfrenta en el juego a empresarios que disponen de tiempo y dinero para financiar su placer por el golf. Algunos se muestran déspotas por su origen humilde. Yo siempre tengo mi actitud siempre alta y siempre voy pensando en que siempre me ha ido bien. Actualmente Fiverr demuestra la calidad de su golf en Cúcuta, Norte de Santander, donde se desarrollan los juegos del sector eléctrico y de donde espera traerse una medalla de oro o el mejor de los trofeos que justifique todo su esfuerzo.